Red Bull Perú 2023, conoce la fecha a la que se realizará la final nacional. Desde el 1 de marzo y hasta el 31 del mismo mes, todos podrán enviar su video audición para aplicar por un cupo a la gran final nacional de Red Bull Batalla a cada país. En el caso de Perú, se disputará el sábado 23 de septiembre. Este año, se llevará a cabo en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Uruguay y Perú. La convocatoria para la final en Centroamérica incluye a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana. Para audicionar, solo debes descargar gratis en tu celular la aplicación oficial de Red Bull Batalla. Crear una cuenta o ingresar con la tuya, si previamente te creaste una. El aplicativo te permite ingresar a la comunidad de Freestyle más grande. Poder practicar y compartir tus videos. Una vez que el usuario se sienta listo, podrá enviar su video audición hasta el 31 de marzo. Para participar, se debe tener más de 18 años de edad. Colombia, 1 de julio. España, 29 de julio. México, 25 de agosto. Centroamérica, 9 de septiembre. Chile, 1 de octubre. Ecuador, 21 de octubre. Estados Unidos, 11 de noviembre. Jean-Pierre Choquecawana Ramos, más conocido como Choque en el mundo del Freestyle. Levantó la copa en la final nacional de la Red Bull Perú 2022, tras vencer a Cafú. El camino no fue nada fácil, en octavos Choque venció a Scrappus, quien fue una de las revelaciones de la regional de Arequipa. En cuarto superó a otro debutante, Scope, quien se había ganado el cariño del público del parque de la exposición. Y en semifinales le ganó a un duro rival, Strique. De esta manera, logró el bicampeonato nacional, algo que solo había conseguido Jota, 2015 y 2016, y Stic, único tricampeón nacional. 2013, 2020 y 2021. Asimismo, fue el representante peruano en la final internacional que se realizó en México. Mismo escenario donde tuvo su primera incursión internacional en 2017. La noche tuvo reservadas varias sorpresas, como la actuación del debutante Cafú. Quien llegó a la gran final clasificándose con solvencia y dejando en el camino a grandes exponentes como Clavey. Litzin y Jair Bon. Pese a quedar en el segundo lugar, el también representante del Sur de Lima está clasificado para la edición 2023. Donde ya se perfila como uno de los principales animadores del certamen. Quien también ya aseguró su pase a la edición del próximo año fue Strique. Quien venció en el duelo por el tercer lugar a Jair Bon. Entendí esa referencia. ER5X01 Harry y Meghan, el chisme real nos da vida. Volvimos. Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Mark le cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Massifuén y Lucía Varja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha. ¡Gracias! ¡Gracias!